Entonces es el mejor momento para sacar este disco. Y el 5 de mayo vamos a hacer la firma. Toda la gente que tenga este disco, le vamos a firmar, les vamos a dar muchos besos en el Catatec Plaza de las Américas. ¿Qué representa este disco para ustedes en esta carrera que han emprendido juntos? Tenía ya un disco de Auditorio Nacional que estuvo repleto, que estuvo lleno de magia y de muchos aplausos de gente. ¿Qué representa esta carrera? Fue una experiencia increíble para todos. Y yo creo que representa un logro muy importante, el poder presentarnos en un Auditorio Nacional, bueno, ya en cuatro, y poder hacer un disco completamente en vivo. Tener a todos los fans eufóricos cantando todas las canciones. La verdad es que estamos muy contentos y agradecidos con el público por todo el apoyo que nos han dado. ¿Tienen como alguna superstición o algo que realizan antes de salir al escenario? Cada uno que nos cuente. No sé, como veíamos a Pau en el video personal, igual alguien piensa en otra cosa, ¿tienen algún amuleto o algo? Yo tengo muchas cositas. Siempre rezo antes de salir a cantar. Y algo que me relaja mucho es como vocalizar antes, brincar y respirar. Y tengo un clipcito lleno como de medallitas y de cositas como de la buena suerte que me pongo en mis shorts. Y una buena suerte igual a mi. ¿Alguien? Sí, yo tengo este anillo que me regaló mi hermano. O sea, no me lo regaló así como que fuera de buena suerte o algo así, solo me lo dio y que sea mi amuleto de la buena suerte y no me lo quito para nada. Me concentro, agarro mi guitarra y digo, por favor, no vayas a hacer una estupidez. Yo en sí no tengo nada, la verdad, pero... ¿O no nos da la fuerza? Todos nos juntamos. Músicos, nosotros seis, el staff, todos nos juntamos y hacemos la puerta de M15. Es bastante sencilla, pero nos da como ánimos y fuerza a todos antes de salir. ¿Qué pasa por tu mente antes de eso? Estoy muriendo de miedo. En el auditorio nacional sobre todo, porque estaba repleto de gente. Y estaba mi familia, mis amigos, y estaba muerta de miedo. La verdad es que estaba muy asustada. Y todo salió bien al final y todo, pero al principio sí, siempre estoy muy nerviosa. Y entonces ahí hay que hablarle con la gente y... Es muy padre. ¿Qué pasa por la moleta? Yo como mucho, más que una moleta. ¡Ay, lo amo! ¿Qué tipo? Me da ganas de comer. Lo que sea. No, no lo que sea. Pero sí, bueno, de hecho hay unas pizzas sin queso porque soy alérgico al queso. Es un ridículo. ¿Qué tristeza? Oigan chicos, como bien lo mencionan, el 30 de abril sale este disco a la venta. ¿Cuál ha sido como su mejor día de niño? Que recuerden. O el regalo que les hayan dado y que les haya ganado. El mejor día del niño es cuando nació mi primo. Mi primo, de hecho, cumplió el 30 de abril. Pues claro, ya es. ¡Ay, Jack! Y lo quiero con todo mi corazón. Es, es, este, la dieta. Es, es, eso es, de hecho, desde ese día cada 30 de abril para mí es bastante divertido. Los 30 de abril para mí eran super divertidos en la escuela porque te van a ir con ropa. Y hubo un 30 de abril. Sí, pero no. Y un 30 de abril. Ropa normal. Sí, ropa normal porque siempre estaba en el informe. Sí, ese día dejaban ir con ropa de calle. Entonces era padrísimo. Y un 30 de abril especial gente que nos dejaron llevar a nuestras mascotas. Si no, porque en mi escuela topas con tus perros. Es muy padrísimo. A mí, una vez, mi papá me regaló la metralleta NERD más grande que había. Era así una caja gigantesca. Los amigos me veían así. Oh, Dios mío, me tenían así en un pedestal. Fue increíble. Fue la sensación y los balacé a todos. Pau, para ti. Por favor, aquí tengo super mala memoria. Pero yo creo que también en la escuela fueron los mejores días del niño. Porque siempre ponían de qué juegos y concursos. Hubo una cosa que hicieron que se llamaba como Sports Day, que era el día de los deportes. Y todos concursábamos y ganábamos al final. Y estuvo muy divertido. Yo era el equipo ropa. Chicos, están a punto de regresar a Argentina. Sí. La vez pasada se presentaron en un lugar muy especial que es La Trastienda. Y que es un lugar donde han estado músicos como Vicentico, Divididos, Catupeco. O sea, bandas de rock. Y ustedes son una banda de pop y una banda como más para niños. Pero de repente, este espacio que les abran las puertas, ¿cómo fue tocar en La Trastienda? La vez pasada que en noviembre cuando nosotros fuimos a Argentina y tocamos en La Trastienda, estuvo increíble. Porque como tú dices, habían, o sea, han tocado muchos rockeros ahí. Y cuando nosotros fuimos, habían puros rockeritos, exactamente. Puros niños y niñas de 5 años, 10 años, vestidos de princesas. Y estaba increíble. O sea, no hay cosa más padre que estar cantando para... No, que estar cantando... No quiero. Que estar cantando para niños chiquitos. Y vamos a ir a Grand Rex. Esta vez, no me quiten, es mío. ¿Sabes qué es padrísimo? Estar en estos lugares y hacer que los niños chiquitos se sientan adultos. Porque gritan y riquean y ponen las manos así y... Pues un actito. Es su momento y es su espacio y es increíble verlos tan felices y sintiéndose adultos de verdad. Porque así se ven y así, de hecho nos sentimos otros. Se sienten en el conciente Lady Guy. Y pues estamos cantando alguna balada por unas sustancias y se sienten. Y poderlos hacer sentir grandes es increíble. ¿Y qué tienen preparado para la tocada de Grand Rex? ¿Qué van a encontrar? Porque esa fue una pequeña probada. Sí, ahora vamos con el show completo. De hecho lo que viene en DVD es lo que vamos a presentar. Con las canciones nuevas, el sencillo que es diferente. Los vestuarios están padrísimos. Son como tres o cuatro cambios de ropa de las niñas. Música en vivo. Finalmente si pueden mandar un saludo a televisores especiales. Recordar fechas del disco de la firma de Grand Rex. Vamos a estar en el Grand Rex en Argentina. El 5 de mayo vamos a estar dando la firma de autógrafos del nuevo disco. Que es en vivo en Plaza de las Américas acá en México. Y nada, síganos. Y el 30 de abril sale el disco, de hecho. Entonces espero que pasen un lindo día ver el niño. Con este regalo tan increíble. Les mandamos un beso a todos los fans. Y yo les quiero mandar un saludo especial a Emily. Besos. Gracias. Gracias.